Corrupción en UNGLD. Segunda tanda de capturas clave para destapar red ilegal. El abogado Edgar Eduardo Rivero Rey, defensor de Luis Carlos Barreto, no aceptó el delito de soborno en la actuación penal que le imputó la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de soborno en la actuación penal al abogado Edgar Eduardo Rivero Rey, por su presunta responsabilidad en el ofrecimiento de dineros a dos ex directivos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres para que se retractaran de varios señalamientos hechos por las irregularidades de contratación en la entidad. Las evidencias recopiladas indican que, el pasado 26 de julio, el hoy procesado contactó al defensor del ex subdirector del manejo del riesgo entre la UNGLD, Schneider Augusto Pinilla Álvarez, y le propuso un acercamiento para que lo ayudara a concretar una negociación con la Fiscalía. Luego de esta comunicación, se realizaron cuatro encuentros. En uno registrado en un hotel del occidente de Bogotá, Rivero Rey le habría ofrecido a Schneider Augusto Pinilla tres mil millones de pesos o el cinco por ciento del valor total de un contrato en la UNGLD, a cambio de modificar su declaración ante la Fiscalía y no inculpar a otros involucrados en el entramado de corrupción. En otra de las reuniones, el 31 de julio del año en curso, el abogado presuntamente manifestó que estaba en condiciones de entregar 10 mil millones de pesos a Omeo López, para que también se le tratara de las afirmaciones contra otros exfuncionarios de la UNGLD, de tal manera que no fueran vinculados a las investigaciones penales. Usted, le dijo, no aportará información en ese principio de oportunidad, o en esas conversaciones con la Fiscalía, o en ese proceso penal sobre la participación del señor Barreto en ocho contratos, dijo la jueza encargada. En ese sentido, durante la audiencia celebrada este viernes 6 de septiembre, la toga sostuvo que, a cambio de que no se pronunciara o cambiara su versión sobre la participación del señor Barreto, se habría hecho un ofrecimiento de dinero, o en una participación de tres contratos, que se estarían ejecutando en este momento. Colaboración con la Justicia Según explica en el ente investigador, que la materialización de estas capturas obedece a la declaración del exdirector de la UNGLD, Olmedo López, y de Sneijder Pinilla en el escándalo de corrupción. Sin embargo, llama la atención la captura del penalista Edgar Eduardo Rivero Rey, a quien se le señala de ofrecer cerca de 13 mil millones de pesos a Olmedo López y a Sneijder Pinilla a cambio de que no vincularan a su cliente, Luis Carlos Barreto Gantiba, en los hechos de corrupción. Además, esta fuerte suma de dinero estaba representada en una serie de contratos hechos a través de actos corruptos en los cuales presuntamente participó Barreto. En ese sentido, se conoció igualmente que Luis Carlos Barreto Gantiba, el ex asesor de dirección de la entidad, y Pedro Andrés Rodríguez Melo, fueron mencionados por Sneijder Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo en la matriz de colaboración ante la Fiscalía General de la Nación. Posibles visitas a la Casa de Nari. A la Corte Suprema de Justicia llegó un documento remitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, el cual establecería que el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, no habría ingresado a la Casa de Nariño a finales de 2023 en su calidad de director de la Unidad. La comunicación expedida por el Departamento Administrativo de Presidencia advierte que Olmedo López no entró a la sede presidencial entre los meses de noviembre a diciembre del año anterior. Llama la atención que al parecer López declaró ante ese alto tribunal que en la Casa de Nariño se adelantaron una serie de reuniones a las cuales él fue llamado entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 para acordar las maniobras de corrupción en la entidad. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se confirmó que Olmedo López no ingresó a la sede de la Presidencia de la República por esas fechas que abarcan aproximadamente tres semanas en las cuales se habrían acordado los pagos a congresistas en el entramado de corrupción. El documento advierte que, una vez revisadas las bases de datos del control de acceso, no es hallar los registros de entrada del señor López en las fechas establecidas. La Corte tomará el documento como parte de la investigación a los congresistas vinculados con el proceso.